En el tema de las coaliciones para alcaldías y diputaciones locales del Frente Amplio por México, hoy Coalición Fuerza y Corazón por México, la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Verónica Rodríguez Hernández, señaló que continúan las pláticas con el Partido Revolucionario Institucional y con el Partido de la Revolución Democrática. La dirigente panista señaló que ya hay una fecha concreta para la firma de los acuerdos a los que lleguen los tres partidos que integran esta coalición. Como saben, el 15 de enero estaríamos firmando el convenio en lo formal. Por lo pronto, nuestros diálogos y reuniones entre la presidenta del PRI, Sara Rocha, el delegado del PRD, Jorge Zavala, y su servidora han sido constantes. Hemos estado platicando, sobre todo, que para el Congreso del Estado vamos juntos. Al hablar de perfiles para diputaciones y alcaldías, la dirigente estatal del PAN dijo que son muchos y que todos tendrán las mismas oportunidades de participar en este proceso. Entrevistado al asistir al segundo informe de actividades del diputado local del PAN, Rubén Guajardo Barrera, Rodríguez Hernández señaló que el legislador es uno de estos aspirantes. Muchos. Hoy acabamos de presenciar el informe de uno de los diputados de Acción Nacional de quien me enorgullece decir que hay un muy buen trabajo legislativo y sin duda es uno de los perfiles que debe sonar para cualquier posición que él desee participar. ¿Alcaldía de la capital? Se rumora. Ahorita que bajó del escenario y que lo abracé, le dije, solo te faltó decir a dónde, pero hay que esperar los tiempos, como bien lo dijo, y como también lo dijo él, lo importante es el diálogo y la comunicación con el partido. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.